¿En serio? Una, si no me da un lagazo Dos Tres Dios Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y en el video de hoy vamos a comprar la nueva habilidad estelar de Eevee Antes de intentar comprarla, a lo mejor abro 5 cajas A ver si me salen las cajas y si me puedo ahorrar el oro Pero bueno, antes de continuar Tengo que comentaros que han implementado unos cambios en Power League Y en el competitivo de Brawl Stars Que los tenemos por aquí para poder leerlos, ¿vale? Son muy interesantes porque, bueno, ahora veréis que han pasado de haber dos baneos Uno por cada equipo, a ver como seis baneos Pero bueno, os lo voy a leer, os vais a enterar Después vamos a abrir cajas para ver si conseguimos la habilidad estelar Y si no, compramos la habilidad estelar y probamos la nueva habilidad estelar de Eevee, ¿vale? ¿Qué cambia la liga estelar? ¿Vale? Liga de clubs y partidas amistosas Recibirán dos mejoras en el futuro Cada persona obtendrá un baneo individual O sea, si participan tres personas por un lado, tres personas por el otro Seis baneos, ¿vale? Sugerir Brawlers a tus compañeros de equipo se agregará en la fase de selección Es posible que no simplemente en la próxima acta, pero sí en la siguiente Bueno, vale ¿Cómo funcionará? Baneos individuales Al comienzo de la fase de baneo, cada persona puede banear a cualquier Brawler que quiera Puede ver lo que tus compañeros de equipo están seleccionando actualmente Y una vez que banean un Brawler, no se podrá banear al mismo Brawler Al igual que ahora, los baneos individuales serán ciegos Lo que significa que el equipo contrario no puede ver lo que estás baneando Por lo que es posible que prohíban los mismos Brawlers Esto significa que el número mínimo de Brawlers baneados es tres y el máximo es seis Vamos, que si tu equipo banea a Selly, Colt y Nita El rival lo sabe que tú estás baneando eso Y el rival puede banear también a Selly, Colt y Nita Entonces puede haber tres baneos y ya está Pero, imaginaros que tu equipo banea a Selly, Nita y Colt Pero el equipo rival banea a Bull, Bo y Crow Habrán seis Brawlers que no se podrán utilizar en todo el enfrentamiento Así que está del mínimo de tres a seis baneos, ¿vale? Con este cambio, la Liga Estelar ahora solo está disponible para jugadores que alcancen los 4.500 trofeos Si tengan al menos 12 Brawlers Porque obviamente si baneas seis Brawlers Tienen que haber otros seis Brawlers disponibles para poder jugar Así que si no tienes 12 Brawlers, olvídate de jugar, ¿vale? Si no baneas o eliges ningún Brawler El sistema seleccionará uno al azar para ti Esto ya está activo, ¿vale? Así que no te vas a liberar de no piquear o eso Porque la única forma de dodgear va a ser reiniciando los juegos si acaso Brawlers sugeridos Durante la fase de selección, tus compañeros de equipo podrán sugerirte Brawlers Para que elijas durante tu turno de selección A través de un nuevo botón, sugerir La sugerente se mostrará en la parte lateral de la pantalla, ¿vale? Puedes sugerir un Brawler incluso después de haber elegido el tuyo Eso está muy guay porque muchas veces No sabes que tiquear y a lo mejor está tu compañero que te dice Oye, ponte tic, ponte tic, ponte tic Está guay, ¿vale? ¿Por qué implementar estos cambios? Creemos que los baneos individuales beneficiarán Tanto a los jugadores competitivos como a los ocasionales Hará que las partidas sean más versátiles En vez de que los Brawlers más fuertes para un mapa o modo específico Estén fuera del camino Queríamos agregar más baneos Pero no queríamos aumentar el tiempo de esta fase Por eso hemos decidido dar baneos extra para cada uno de los jugadores Todos los jugadores que tengan una acción consistente Pueden hacerlo más claro e intuitivo para todos ¿Vale? La gente que suele jugarlo más comúnmente Puede sugerir y ayudar a los demás, ¿vale? Sugerir Brawlers es un cambio obvio que queríamos agregar desde hace tiempo Y también una de las solicitudes más importantes para la Liga Estelar Así que no hay mucho que hablar, ¿vale? Preguntas frecuentes y rápidas ¿Por qué anunciarlo ahora? Para que no sea una sorpresa para nuestros jugadores competitivos Es hora de practicar ¿Por qué no lo anunciamos antes? Necesitábamos asegurarnos de que ambos cambios llegarán a la próxima actualización Eso es todo Por ahora sí Pero tenemos algunas mejoras más planeadas para el futuro Y por supuesto Recuerda dejar tus sugerencias Tal, tal, tal Bueno Un cambio que me parece correcto Que está guay Porque así Si por ejemplo los Brawlers más rotos del juego son Eevee y Fang Ya casi que contamos con que Por ejemplo Ballon Brawl Un mapa donde está lleno de arbustos Pues se pueden manejar fácilmente Eevee, Fang, Rosa, Max, Rico, etc Pueden haber 5 Brawlers que se suelen jugar Casi siempre Y esos Brawlers ya no van a merecer en esa partida Entonces tendrán que optar por Brawlers parecidos Tipo en vez de Rico un Roof En vez de Rosa un Bull En vez de yo qué sé Puede jugar poco doble tanque Vamos que van a cambiar Las partidas en Liga Estelar Mucho pero muchísimo Y eso está guay Porque al final No es como un copia y pega Que siempre todas las partidas son iguales Siempre la misma partida Si no se banea este Se juega este otro Al final implementando muchos baneos Va a hacer que las partidas sean totalmente diferentes Y también que tenemos ya 55 Brawlers en el juego Y creo que ya se pueden permitir El que podamos banear De esos 55 a 6 Brawlers O sea que yo creo que Me parece un cambio Llamativo Bien hecho Y guay Que vamos a disfrutar del juego un poco En fin Para los que Os perdisteis el directo de ayer Subimos Sandy a Mil Copas Si no lo queréis perder Lo próximo que venga Podéis verme en directo Y Pasamos ya A lo que viene siendo El contenido Principal del vídeo Vamos a abrir 5 cajas A ver si nos sale la habilidad estelar Y si no nos sale Pues bueno Pues compramos la habilidad estelar Y nos jugaremos un arranque Con la nueva habilidad estelar de Eevee A ver que es lo que hace Vale Así que Una caja No nos sale Dos cajas Tampoco nos sale Tres cajas Esto me gusta No sé que dárselo Porque Tara Tara Creo que estaba subiendo Tara Me parece a mi Suena dar Tara Vale Creo que iba a tres cajas Cuatro cajas Nada Y Cinco cajas No sé si hubo cinco Bueno Una de regalo Ya está La última Vale No ha salido Me rindo Vamos a lo fácil Vale Sorpresita Vamos a comprar la habilidad estelar Vamos a hacerle captura Para la miniatura Y Esto es lo que hace la estelar Al impactar con un brawler enemigo El huevo más grande Del ataque de Eevee O sea Sería La última bala Genera Una cría Vamos Te está diciendo que O aciertas el básico completo O Aciertas solamente El último proyectil Para sacar un huevo Y esto Me parece a mi Que Va a ser un poco Una locura ¿Sabes? Porque como Llenes el mapa de huevos Locura Bueno de huevos Bueno El huevo más grande del ataque de Eevee Generar una cría ¿Vale? Va a ser el mapa de crías Pero No de huevos ¿Vale? Que es diferente Así que en fin Nos vamos a piquear Eevee Nos hemos puesto la habilidad estelar Y vamos a jugar Liga estelar un poquito A ver si la podemos probar Y a ver que tal Rota está ¿Vale? Así que bueno Estaremos aquí hasta que me dejen piquear Eevee Y Podemos jugar Porque a lo mejor Tengo que jugar 4 o 5 partidas Para poder jugar Eevee Por el tema de que la suelen banear bastante Así que Conforme tengamos partida Volvemos ¿Vale? Vale Pues parece que tenemos Partida Y es la primera El primer intento O sea que me sorprende bastante Porque ni han baneado Eevee Me la han dejado piqueármela Y todo guay Así que Vamos a ver que tal Si Tenemos partida Pues bueno Tenemos la nueva habilidad estelar colocada Vamos a ver como Saca Crías Y A ver que tan buena es Porque ahora puedo sacar crías Con La ulti Con el gadget Y con el básico Vale No se si le he dado con el tercer básico Con el Con el tercer huevo En plan Estará guay probarlo Vale Ahora si le he dado Ahora si le he dado Pero Ha salido la cría No la he visto A ver Vale ahora si Mirad Wow Ostras tu eh Y sale otra Madre mía Esto va a estar rotísimo tu Va a estar muy Pero que muy roto eh O sea que cojones Esto no tiene básicos eh Uno Ay no le da la tercera bala Que pena Lo malo que tienen muy poquita vida las crías Entonces a lo mejor Quizás por eso No llegue a estar Tan 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 Roto Pero Va a ser una locura Porque mirad Una Y no se si le ha dado al Al Brock Pero joder Si Si no le da Lo revienta eh Vale Ay no le da con el tercer Con la tercera bolita Ahora si Y mira Madre mía se lo va a comer Que locura Escuchame Esto va a estar rotísimo Otra Uy Porque ha muerto Si no hubiese sacado otra Tu que locura Esto va a estar rotísimo eh Otra Es que llenas el mapa Llenas el mapa de crías Que exageración Lo malo que no aguanto darle dos básicos completos A un rival Pero si lo hago Madre mía Me he nicho Ojo He sacado dos de golpe Literal He sacado dos de golpe Que locura Eh Y vi Va a estar ahora Literalmente rotísima No creo que sea tan rota como fan Porque fan Sigue siendo el brawl El más roto del juego Creo Mira Una bolita por ahí Se la come el Darryl Vamos a sacar Una ulti por aquí Y que locura Tío Así vamos a darle Una A esta Es que claro Llenas el mapa De 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 A rivales Digo yo A ver Si Si cuenta Si cuenta Pero que es esto Se han pasado Están locos O no Ah no Antes ha contado Porque Le he dado al brawler Pero al estar inmune No importa Simplemente con que le des Al brawler Sobra Ostras tu Que locura Si no está Aunque está inmune Le afecta Lo de la Lo de la gría Me parece una exageración Me parece una exageración Muy grande Y está muy roto Ostras Es que Va a reventar muchísimo Tú imagínate Tener todo el rato Un bichito ahí Molestando Que esté tocando Te los cojones O sea Que no es normal No es normal O sea Me parece increíble Creo que Lo van a nerfear O lo van a cambiar Lo van a hacer un rework Y no porque esté Mira la Una Otra Otra Madre mía Tú Madre mía Te lo juro Yo soy el Daryl Y estaría ya cansado En serio No querría jugar más O sea Que es esto De que me estás Todo el rato Lanzando crías En serio Una Si no me da un lagazo Dos Tres Dios En serio Decidme Si estáis viendo Esta parte del vídeo ¿Qué os parece La habilidad estelar? O sea ¿Os parece demasiado Obusiva? Porque Que vale Que te lance una Vale Pero que te lance Una Todo el rato En plan Cada vez que te lance Un básico Me parece Una falta de respeto brutal Y entre el gadget Todo La ulti Y demás Estoy jugando solo Mira Otro 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 Tío Que es no parar Es un no parar Estoy flipando Se han pasado Creo que se han pasado Sinceramente creo que se han pasado Esto es demasiado Es demasiado O sea La han reventado demasiado Si antes ya estaba rota Ahora ya No os digo lo que está La risa rinde Dice Es que ¿Para qué quiero jugar? Si me ha llenado el mapa de mierda En plan ¿Para qué quiero seguir jugando? Yo si la risa tampoco Quería jugar más Qué locura Y qué locura En fin Creo que no hay partida mejor Para demostrar O para enseñar El poder de esta habilidad estelar Así que Para no hacer el vídeo Mucho más largo Creo que aquí lo voy a dejar En fin Increíble Simplemente increíble Porque si a de por sí Tenía rango Que se lo nerfearon Se lo bajaron Dos casillas Ahora de cerca Va a ser mucho más destructiva Por el tema de De las crías Que va lanzando Por darle el tercer impacto Así que Brutal Sinceramente Brutal Así que nada Hasta aquí el vídeo Muchas gracias a todos por verlo Espero que os haya gustado Si os ha parecido interesante Pues por mi perfecto Podéis comentarme Que os parece la habilidad estelar Y Pues poco más Nos vemos luego Más tarde en directo Como siempre Como todos los días Luego Mañana Supongo que subiré Alguna que otra cosa Al canal Y poquito más Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Podéis suscribiros al canal Yo lo agradezco un montón Y Nos vemos mañana con más Solo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!